Mi gente de OG, miren esta pobre esperancita que me encontré aquí, la pobre está mojada con frío, vamos a tratar de ponerla en un mejor lugar mi gente. Miren, si ustedes ven las gotas de agua, ella ha pasado una mala noche, pero es nada que podemos hacer por ella, no podemos hacer mucho porque estamos en Estados Unidos y el frío, ya ustedes saben como se pone en este tiempo de noviembre, ya está empezando el frío. Y no podemos hacer mucho por ella, pero yo voy a tratar de ayudarla, mi gente, yo voy a tratar de ayudarla, la voy a coger de aquí, la voy a tratar de poner en un mejor lugar para que su vida se alargue más. Mi gente, yo grabo los insectos, pero ustedes saben, tenemos que cuidarlos y protegerlos, los que no son dañinos. Y este es un insecto que no es dañino. Vamos a tomarla, vamos a tomarla, vamos a tomarla para ponerla en un lugar más seco, un lugar donde ella esté mejor. Mi gente, vamos a tratar de ponerla en un lugar donde ella puede tener la consecuencia de que venga otro insecto y ella sea su cena o su comida, pero yo la voy a poner aquí debajo, que es un lugar que está más seco, mi gente. Miren, debajo de esto, lo cual no va a llover, o sea, si llueve no se va a mojar y su vida puede ser un poquito mejor. Ya ustedes saben, mi gente, es increíble, pero cierto, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que ella iba a estar mejor. Mirenla ahí. Este es un insecto muy hermoso y sano, mi gente. Bueno, este, yo pienso que ahí ella va a estar un poquito mejor, ahí el frío no la va a atacar tanto, porque la temperatura de afuera no es lo mejor para ella, ya que el frío ataca. No lo soportamos nosotros, los seres humanos, continuar este hermoso insecto. Nada, mi gente, como siempre le digo, suscríbanse, compartan y espero que les haya gustado este video, mi gente. Esto fue tratando de salvar a esta esperanza, buscándole un mejor lugar. Esto es OG New York, y como siempre le digo, mi gente, bendiciones. See you later.